Tienes una protección Tienes una protección 化 en la protección Cienes una protección Eso es la actitud que nos dañe. Loyalty, discreción, used to be more common. Yo estoy aquí por Mr. Lee. Yo creo que ha hecho un big smile, Lee. Eso es lo que preocupa, Moray. Tú eres uno de ellos. Cuando cruz Pedro, él te corta. Todo lo que pasa conmigo, tú miras a nuestras personas, ¿ok? ¡Es un big smile, Lee! ¡Scrash! ¡Fuckin' grabé en el... ¡Fuckin' Bureau! ¡Me tiró hasta 18K, man! Te mostré tus colores hoy, hermano. ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy perdido, por favor! ¡No, no, no! ¡A ver, ¿por qué? No entiendo una cosa. Ya lo entiendo perfectamente. Pero nada, gracias. No importa lo que haga, Jacqui, no te dejaré detrás. Siempre vuelvo a vosotros. Eres mi mejor amigo, hombre. Eso significa más que un boss, ¿sabes? Tu amigo Jackie no pensaba así. Él era más conocido. Sé que tengo una declaración personal. Pero esto no puede ser un esfuerzo. Somos policías. Hay reglas. Puede ser tiempo para hacer un cambio. Puede ir a negocio con Jill May. ¡No puedes ganar! ¡No puedes ganar! ¡No puedes ganar! ¡No puede ganar! ¡No puedo ganar! Gracias. ¡Gracias por ver el video! Sí, pero ¿por qué no le ataco? Aunque le da la I, tío, no sé, no pasa nada. Madre mía. Menudo psicópata. Anda, yo me acuerdo que una vez estuve aquí en un vídeo. Que me metí por error. Pero cójala, retro. Este tío es más retrasado. No sé cómo se desarma el guardia. Me llevo el arma. No, no, mierda. No, no, mierda. Mierda, no veo más nadie. Ah, sí, allí. Ahora sí que no veo más nadie. Ya vi algo que puede... Explotar. Y no mata a nadie. Joder, ven. No, mierda. Madre mía, esto es una... Masacre. Che, que no tengo arma. Jate, ¿qué haces? ¿Qué haces? Que te bajes. Pero, ¿qué haces? Vale, bombona. Madre mía. Madre mía. Anda, ¿y ese? Ay, no le tenía que haber disparado. Un puto alto reflejo, tío. Lo vi y le disparé, tío. Si me hubiera dado cuenta que estaba trabado, lo hubiera dejado ahí un rato. ¿Qué? ¡No! 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 ¿Hiría a un superviviente, tío? ¿A un civil que diga? ¿Qué? Joder. No, yo quería abrir la caja, ya que estaba ahí al lado. El... Colacaballo ese. Bebe. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Subte! ¡Ya estoy! Nadie se ha sumado por a pie ¿Eso? ¿Has visto el arma de fuego? ¿Eso? ¡Madre! ¡Madre! ¿Cómo puede tener tanta sangre? Hasta cambiaría ¡Madre! ¡Ahora de morir, Lee! ¡F*** a ti! ¿Pero por qué salta? Parece que el agua me recupera Agua curativa ¡No! Vale, entonces tenía que saltar en ese momento, pero si está súper lejos Pensaba que al ponerme más camino, pensaba que tenía que ir por ese camino, pero no, parece que no, desde aquí ¡Madre! Pero si me teletransporté, hombre ¡No! 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 Entre lo que me hizo el torturador, entre el escopetazo este y la explosión esta, tío Joder, queda pa' morir como veinte veces, eh ¡No! 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 ¿Qué te parece, Pig? ¿Sabes que tu tío te dejó? ¡Y te has maldado! ¡No! 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 ¡á! ¡Venga! ¡Oh! ¿Será base de contra-ataque? Okay, pelear... No puedo pelear, eh ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Bueno! ¡Ja, ja! Le di Tío, pero si le di a la I, tío Le di al contraataque Joder Ahora sí que está Jodidísimo el tío Chavalín Aquí se acaba tu historia Joder ¿Qué ocurrirá ahora? 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 ¿En serio? ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Qué ocurrirá ahora? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno parece que aquí ya se acaba el juego Espero que os haya gustado Chavales espero que lo hayáis disfrutado como yo Porque la verdad es que el juego está muy guapo Y bueno yo os pido un like Un favorito Un suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós